o chicos el tema de su proyecto es are you from japan es una pregunta no eres de japan la presentación va a ser el 4 de mayo del 2022 o sea tienes exactamente dos semanas para poder realizar qué es lo que vas a hacer mira vas a elaborar una presentación jose vas a elaborar una presentación en inglés hablando en primera persona o sea hablando de ti mismo y luego seguidamente vas a hablar de cuatro terceras personas o sea dos de ellos van a ser de género masculino o sea él y dos de ellos van a ser de género femenino o sea vas a hablar de ella ya que más estas terceras personas o estas cuatro terceras personas de quienes hablar de quienes vas a hablar pueden ser personajes famosos como cantantes deportistas actores etc ya mira esta explicación este formato valeria va a estar en tu plataforma para que lo puedas descargar en horas de la nochecita lo voy a subir ya cuáles son los criterios que se va a calificar utilizar correctamente el vocabulario aprendido en la unidad número uno y la gramática del verbo to be y los possessive adjectives dónde está todo eso acá pues acá no ahí está no hemos aprendido possessive adjectives el verbo to be el vocabulario hemos aprendido acerca de lugares are you from de dónde eres where are you from what's your name etc ya ahora qué más se va a calificar los materiales visuales que grafiquen de lo que estás hablando puedes traer imágenes puedes traer diapositivas puedes traer fotos puedes traer objetos reales si por ejemplo si vas a hablar de un cantante traerás imágenes del cantante si vas a hablar de su nacionalidad traerás no sé una bandera de su nacionalidad que se yo tú te ingenias el tema de los materiales es libre ya que más se va a calificar el uso el uso del siguiente formato para iniciar desarrollar y finalizar su vídeo recuerda carlos jose presta atención por segunda vez tercera vez creo jose no esto tiene un formato no el formato es de una presentación por completo en inglés no no hay nada en español desde el saludo el contenido y hasta despedirte todo es en inglés y yo te estoy dando aquí el formato cómo vas a saludar good morning teacher and friends my name is nemuel today i'll talk about de qué voy a hablar el tema del vídeo are you from japan este es el tema del vídeo verdad y empiezo en primer lugar tengo que hablar de mí en primera persona no digo my name is nemuel i am from wánuco wánuco is a city in perú lima is the capital of perú no estoy hablando de mí de dónde soy mi nombre es nemuel yo soy de wánuco wánuco es una ciudad en perú y lima es la capital de perú perfecto ya está eso es acerca de mí luego tengo que hablar de cuatro terceras personas dos varones y dos mujeres empiezo aquí te estoy poniendo un ejemplo de un varón por ejemplo puedo hablar de mes digo his name is leonel messi he is from rosario no rosario is a city in argentina porque rosario es una ciudad en argentina a buenos aires is the capital of argentina listo ya está aquí voy a hablar mira que hay un tercero más del cual tú vas a elaborar lo vas a hacer tú solo guiándote de aquí luego vas a hablar de una mujer por ejemplo puedo hablar de shakira her name is shakira no she is from barranquilla porque shakira is from barranquilla no barranquilla is a city in colombia y luego diré bogotá is the capital of color perfecto y así haces otro ejemplo más porque recuerda que son cuatro terceras personas dos varones dos mujeres terminas tu presentación dice thank you very much for your attention that's all for today see you next time y goodbye escucha los alumnos en la modalidad presencial los que están aquí tienen que exponer dentro del aula tienen que traer sus materiales y los alumnos en la modalidad virtual es el caso creo de nuestra pequeñita escuadriana no va a elaborar un vídeo y lo va a subir a este grupo de facebook ya ahora sí alguna pregunta ninguna todo está claro